El centro de las redes sociales tembló de manera impactante por una candente publicación que dejó con los ojos abiertos a más de uno. La playmate Susy Cortés regresó a Instagram más caliente que nunca, pues compartió un video en el que se puede ver que trae mucho calor. Susy Cortés mostró en menos de un minuto su sensual figura con un bikini negro que partió en dos su prominente retaguardia. A riesgo de asfixiarse con su apretada prenda, Susy Cortés llevó sus manos a la cabeza y dejó ver su perfecto y abultado corazón con una sensual pose y a la vista de todos los que se paseaban por el malecón. La sensual publicación desató una ola de comentarios en el perfil de Susy Cortés. Muchos de sus seguidores no dudaron en dedicarle algunas palabras. Muy bella dios mioka mujer, SIG. Amiguita buenas tardes tropical y muchos besos tornados y abrazos, SIG. Cuerpo divino mi bomboncito besito oos, SIG. Eres una diosa y estás más buena, SIG. El candente video de la ex Miss Boom Boom apareció hace aproximadamente 15 horas y ya cuenta con la asombrosa cantidad de 31.495 reproducciones. Susy Cortés no se cansa de parar el corazón de todos sus fans de manera constante. A lo largo de esta semana compartió fotografías y videos que van desde una simple pose cachonda hasta posiciones comprometedoras en sus rutinas en el gimnasio. Susy Cortés ya cuenta con una plataforma personal en la que promete contenido exclusivo para mayores de edad. Con información de Instagram de Susy Cortés Oficial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. Comentarios Power Eva y Facebook.